Buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Esta sesión es tratar de presentar algunos elementos que nos permitan entender justamente la configuración del campo religioso en México del siglo XIX. Las grandes complejidades que representó este momento histórico, no solamente para México, sino a nivel global, diversas transformaciones que desde luego tienen implicaciones muy importantes, particularmente en lo relacionado con la religiosidad y en las relaciones de la Iglesia Católica Mexicana con la conformación del Estado Nacional. Entonces, bueno, en esa medida es importante justamente entender lo complejo, digamos, de este periodo. Para mi explicación a lo largo de esta presentación, he dividido la misma en tres periodos que creo nos pueden ayudar a entender justamente los distintos elementos para propiciar una serie de transformaciones, de continuidades, de debates a lo largo de todo este periodo. Entonces, bueno, el primer periodo iría del año de 1771 a 1821, esto es a partir de la celebración del IV Concilio Provincial Mexicano. Ya explicaré brevemente en qué consistió este y por qué me parece determinante para entender justamente los inicios del proceso de secularización en territorio primero nuevo hispano y después mexicano, ¿no? Este periodo concluiría en el año de 1821, año en el cual, como todos sabemos, se establece la declaración de México como nación independiente, ¿no? A partir de ese momento y hasta 1859 daría inicio un segundo momento en el cual vamos a observar una serie de debates en torno a papel que debe tomar tanto la Iglesia Católica en México como el papel de la religión como constructora del Estado Nacional Mexicano, ¿no? En buena medida durante estos años vamos a ver, ¿no? Como estos estira y afloja, ¿no? Obviamente entre una postura más tradicional junto con la entrada de todas estas ideas liberales, ¿no? Que lo que pretenden es precisamente establecer una separación de las esferas del poder eclesiástico con respecto al de la... Y finalmente el tercer momento irá de 1859 a 1910. En esta tercera periodización lo que vamos a observar es ya la definición efectivamente del modelo liberal en el cual se van a tratar ya de implementar las medidas liberales en torno específicamente al tema de la Iglesia Católica y el catolicismo. Entonces vamos a ver los distintos momentos efectivamente a partir obviamente de la guerra de reforma, de lo que esto implicó, la llegada o el triunfo final de las fuerzas liberales y finalmente la imposición que se hace de una serie de medidas que van a tratar justamente de establecer la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, los distintos momentos de gobierno, el gobierno de Juárez, del Herdo de Tejada y posteriormente la entrada de Porfirio Díaz, respuestas que va a dar la Iglesia Católica y tratar de entender si efectivamente se logró establecer esta transformación religiosa que pretendían los liberales desde principios del siglo XIX hasta ya iniciado el siglo XX. Bien, damos inicio pues al primer periodo que me parece por supuesto muy importante entender los antecedentes, vamos a decirlo así, de este proceso conocido como de secularización que como ya mencioné, se da no nada más a nivel local, a nivel del territorio mexicano, sino que es un proceso que viene, lo que se está dando a nivel global en el mundo occidental. Pero, por supuesto, es importante entender previo a todas estas medidas y transformaciones cuál es el tiempo en el territorio en ese momento denominado como Nueva España. Como todos sabemos, en el momento en el que se da el denominado descubrimiento o encuentro de este nuevo continente para los europeos, se está dando también en una serie de transformaciones importantes en distintos ámbitos, en el político, por supuesto, pero también en el religioso en Europa. Particularmente, el proceso de crítica que va a encabezar Martín Lutero a principios del siglo XVI va a establecer una serie de críticas importantes hacia la iglesia católica y a la tradición ritual del catolicismo impuesta por siglos. Desde luego, la reforma protestante o encabezada por Lutero es un momento que viene, por supuesto, aparejado con otros movimientos reformistas. Finalmente, Lutero va a ser quien encabece, tal vez, en ese momento uno de los momentos más, o una reforma, quiero decir, con mayor trascendencia. Y en ese sentido, ¿cuáles son las críticas principales que va a establecer Martín Lutero? Principalmente a la autoridad papal, ¿no? Esa va a ser una de las críticas más fuertes, por supuesto. Perdón. La autoridad papal, ¿no? Van a ser una de las críticas más importantes que se van a hacer, pero también va a ser, desde luego, a el comportamiento, a la relajación de la disciplina y de las costumbres en el ámbito religioso, ¿no? Va a criticar, por supuesto, la venta de las indulgencias, ¿no? Me parece un exceso, el exceso de fiestas, el exceso de devociones, de imágenes religiosas milagrosas, en la cual la gente ha volcado buena parte de su fe, ¿no? Y en ese sentido se van a hacer, por supuesto, distintas críticas. Y lo mismo va a ocurrir con algunos aspectos de la propia liturgia eclesiástica, ¿no? Con respecto, por supuesto, a la devoción a los santos, a las imágenes religiosas, etcétera. En fin, se van a dar, digamos, en términos generales, estas críticas o estas observaciones y principalmente la necesidad, o al menos así lo plantea Lutero, de establecer la traducción de las sagradas escrituras a las lenguas vulgares. La necesidad de llevar efectivamente el conocimiento bíblico hacia el resto de los fieles, ¿no? Recordemos que efectivamente las sagradas escrituras eran leídas por los teólogos quienes las traducían, efectivamente hacían la interpretación, ¿no? Basados en la tradición patrística, etcétera. Y esta era llevada, desde luego, al conocimiento del pueblo a través de la misa, la cual también, desde luego, tenía sus propias características dadas en latín, ¿no? Entonces, en formas efectivas, el ritual litúrgico eclesiástico, pues estaba básicamente dominado por los grandes teólogos y por la alta jerarquía eclesiástica. En ese sentido, Lutero y después quienes le siguieron, van a resaltar justamente la necesidad del conocimiento y de la lectura personal de la Biblia, ¿no? A todas estas críticas va a haber una respuesta, ¿no? Que se conoce efectivamente como la contrarreforma, que no va a ser sino la respuesta de la Iglesia Católica a todas estas críticas establecidas a principios del siglo XVI. Básicamente, la respuesta que va a dar la Iglesia Católica se va a establecer en el Concilio de Trento, ¿no? Un sínodo eclesiástico en el cual se reúnen importantes teólogos y miembros de la Iglesia Católica, justamente para tratar de dar respuesta a cada una de las observaciones establecidas por los reformadores protestantes, ¿no? Y lo que va a establecer básicamente es una justificación a muchos de los momentos de crítica protestante, principalmente el uso de las imágenes de devoción católica, la devoción a la imagen mariana, por supuesto, a los santos y sus imágenes religiosas, el uso, por supuesto, de las mismas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. va a haber incluso una especie de justificación, por supuesto, del uso de estas imágenes, pero además es importante señalar en este sentido la presencia de la Compañía de Jesús, que como todos recordarán, nace justamente en los mismos años o más o menos en el mismo momento en el que se está dando, digamos, todos los debates con los protestantes en ese momento. La Compañía de Jesús va a ser un apoyo para la Santa Sede, para el papado, justamente en esa defensa de un tipo de religiosidad que se va a establecer en América, esa religiosidad barroca que se estableció en el continente americano fue en buena medida la respuesta de la Iglesia Católica a todas esas críticas que se estaban estableciendo a principios del siglo XVI. Entonces, voy a presentar algunas imágenes que justamente nos están mostrando ese tipo de religiosidad que se funda en el siglo XVI y que llega al continente americano, específicamente a la Nueva España, de expresiones, de manifestaciones que van a permear prácticamente la vida completa de la sociedad y en todos los sectores sociales. Vemos cómo efectivamente, por ejemplo, en esta imagen de principios del siglo XVIII, cómo una imagen, en este caso, la imagen de la Virgen de Guadalupe va a propiciar ahora, como en ese momento, la aglutinación de una gran cantidad de personas, de fieles, de todos los sectores sociales. Eso es, por supuesto, muy importante establecerlo. Asimismo, vamos a ver una gran cantidad de imágenes devocionales, de santos, de vírgenes marianas. Cada barrio, cada pueblo, cada corporación religiosa tenía su propia imagen religiosa. Entonces, era efectivamente la vida completa de cada uno de los pobladores estaba sumida en una serie de actividades y rituales concentrados en la devoción a las imágenes religiosas, incluso más allá de la propia imagen crística, lo cual es, por supuesto, muy importante destacarlo, porque es una religiosidad impuesta no solamente desde el clero diosesano, recordemos que, desde luego, los primeros que llegan al continente americano van a ser las órdenes regulares y cada una de ellas va a establecer por sí misma sus propias devociones. Entonces, de inicio vamos a ver que efectivamente se van a conjugar todo este sin número de devociones como parte de la cultura novohispana de los siglos en los que dura la colonia o el virreinato. Vemos efectivamente de qué forma se van a representar, es decir, no es nada más digamos la procesión con la imagen a cuestas que la llevan como el estandarte que representa a una corporación, a una comunidad, sino también todo lo que conlleva en sí toda esta ritualidad. Vemos efectivamente una serie de prácticas religios que se establecen a lo largo de las procesiones y se van a generar también otras prácticas festivas que van a constituir también una forma de vida de los pobladores en su momento y que por supuesto va a atravesar prácticamente todo el periodo virreinal. Vemos por supuesto que la imagen mariana va a ser central en la fundación del catolicismo que se funda en la Nueva España y vamos a ver también y esto sobre todo para el periodo la presencia de las devociones jesuitas. Es importante señalar que efectivamente la compañía de Jesús va a introducir una serie de devociones que lo que tratan efectivamente es de reforzar la exacerbación de las emociones y en buena medida de ahí se entiende esa necesidad de establecer la conexión de los corazones los corazones de las almas con los corazones divinos la imagen del sagrado corazón de Jesús por supuesto la implementación de las devociones a los corazones de María y de José todas estas imágenes denominadas como imágenes cardícolas van a ser de una fuerte presencia en la vida novohispana todos los sectores porque si bien es cierto que la compañía de Jesús tiene un contacto directo principalmente con los sectores económicamente más fuertes también es cierto que buena parte espirituales y de las misiones jesuitas y de las conexiones que tienen con otras órdenes regulares van a lograr expandir la devoción cardícola a prácticamente toda la sociedad novohispana y vamos a ver efectivamente cómo a través de la iconografía se van a representar la importancia de esta devoción en la Nueva España bueno aquí vemos por ejemplo la introducción efectivamente de un devocionario dedicado específicamente al Sagrado Corazón de San José qué tanta relevancia o tanta extensión tuvieron estas devociones bueno lo vamos a platicar en un momento vemos aquí también por ejemplo una de las imágenes tal vez la más importante junto con la del Sagrado Corazón la Virgen de Nuestra Señora de la Luz la Madre Santísima de la Luz tiene por supuesto una presencia muy importante en buena parte de las poblaciones novohispanas en su momento todo esto digamos se va a constituir ¿no? en el siglo dieciséis siglo diecisiete se van a establecer estas formas de religiosidad pero como todos sabemos hacia finales del siglo diecisiete y principios del siglo dieciocho se va a establecer una nueva realidad política ¿no? la necesidad ¿no? de un cambio en la casa reinante hispana ¿no? como sabemos Carlos II muere sin descendencia y se hace necesario establecer bueno hay un conflicto por supuesto para establecer al nuevo monarca español tras una serie de finalmente se impone la casa de Borbón y se establece ¿no? el reinado de Felipe V Felipe de Anjou nieto nieto del rey francés ¿no? bueno ¿cuál va a ser la importancia en este sentido? es importante señalar principalmente que los Borbones van a tratar de establecer una nueva forma nuevas formas ¿no? de políticas ¿no? de pero principalmente en relación con la iglesia católica si van a tratar de establecer una centralidad del poder ¿no? son los primeros que van a tratar efectivamente de plantear una separación de poderes de tratar de colocar a la iglesia católica el ámbito digamos de la vida monárquica hispana pero el monarca como regidor o rector digamos de las leyes e incluso de las propias formas ¿no? de normatividad eclesiástica ¿no? y desde luego Carlos III en esa medida va a ser uno de los impulsores más importantes sobre todo con lo que en relación digamos al establecimiento territorio americano Carlos III va a tratar efectivamente de establecer nuevas formas o cambios en materia religiosa que van a afectar directamente a la institución eclesiástica ¿qué es lo que proponen los borbones específicamente? ya se venían como hemos observado plantean los excesos por parte de la iglesia católica y en esa medida lo que pretende o lo que pretendían las reformas borbónicas era tratar de establecer cierto orden en la forma en la que se llevaba a cabo la religiosidad por una parte un control sobre las cofradías y sobre las formas de manifestación establecidas en estas corporaciones específicamente con relación a las devociones particulares la venta de las indulgencias por supuesto todo esto a través de que de la secularización es tratar de acabar con el poder de influencia de las órdenes regulares y trasladar digamos ese poder a el clero secular o el clero diocesano entonces en buena medida esto explica también la compaginación que encuentran buena parte de la alta jerarquía eclesiástica novohispana con relación a las reformas borbónicas otra cuestión importante va a ser el control de las procesiones justamente tratar de acabar con los excesos la venta de alcohol las vendimias todos esos elementos que a consideración de los borbones eran disruptores de lo verdaderamente importante que era efectivamente una comunicación entre los fieles y la divinidad y en ese sentido lo que se pretende es tener un mayor control sobre las procesiones y las fiestas patronales desde luego todo esto va a conllevar una serie de resistencias porque recordemos que a lo largo de todos estos años de siglos la religiosidad barroca se establece como parte de una forma de vida de los habitantes novohispanos de todos los sectores sociales entonces eso es por supuesto muy importante detectarlo establecer justamente el establecimiento de estas reformas para la corona hispánica borbónica con relación específica a la religiosidad barroca novohispana va a tener efectivamente una apertura en las ideas religiosas esto es importante es decir la ilustración efectivamente va a permear también el mundo religioso se establece como ya algunos autores lo han señalado un catolicismo ilustrado jerarcas eclesiásticos se van a establecer como ya lo señalé algunas reformas en ciertas creencias y tradiciones centenarias incluso van a llegar a mover algunas devociones de sus antiguos lugares habituales de devoción es decir algunas imágenes se encontraban en una parroquia específica pues son removidas hacia otro espacio de ámbito diosesano justamente para tratar de quitar esa influencia y ese poder a las órdenes regulares se va a tratar austera e interiorista es decir que haya una verdadera conexión entre el fiel y la divinidad y por supuesto como todos lo sabemos los borbones tienen un conflicto particular con la compañía de Jesús son expulsados en 1767 y desde luego buena parte de la religiosidad jesuita se ve afectada finalmente establecer ahora sí el año de 1771 a partir digamos de la convocatoria que se hace al cuarto concilio provincial mexicano que lo que pretende es establecer justamente o normar las reformas borbónicas en materia religiosa y en esa medida el arzobispo de México en ese momento Francisco Antonio de Lorenzana va a ser quien encabece en buena medida este proyecto de religiosidad ilustrada no hispana en su momento van a atacar como ya mencionaba y se establecen en las actas la jesuita particularmente la devoción a las imágenes del corazón de María de José la imagen de la Madre Santísima de la Luz se van a prohibir sus representaciones tal y como eran establecidas desde luego como sabemos las las devociones a la Virgen María y a San José prácticamente desaparecen cuando a lo largo del siglo 17 y buena parte del 18 formaban parte del imaginario religioso nuevo hispano entonces bueno eso desde luego es muy importante establecer efectivamente como desde 1771 es decir a partir de la publicación de las actas del cuarto concilio provincial mexicano se van a tratar de ajustar las prácticas religiosas a una nueva normatividad van efectivamente a establecerse formas distintas de llevar a cabo la religiosidad va a haber resistencias principalmente por parte de los fieles muchos de ellos acostumbrados o casados con sus imágenes devocionales las modificaciones que van a pretender incluso van a propiciar levantamientos armados la propia expulsión de los jesuitas provocó en su momento el levantamiento en algunas zonas del bajío en donde la era muy muy importante desde luego el alcance del reformismo hispánico es bastante amplio que quiero decir con esto buena parte de la generación que está viviendo todas estas transformaciones y que está leyendo por supuesto a los ilustrados están permeados de todas estas ideas y buena parte del clero sobre todo del clero bajo con las ilustradas por supuesto con la lectura de Rousseau de Montesquieu de Voltaire como muchos de ustedes saben se tiene conocimiento de las lecturas que Hidalgo hizo en su momento de los ilustrados pero además también un pensamiento crítico hacia la propia institución eclesiástica eso es muy importante establecerlo es decir porque efectivamente va a haber una presencia clerical importante en la insurgencia independentista justamente en función por supuesto de las lecturas que se están realizando en función en función de que son parte también de esa generación que se estaba formando con las ideas de un catolicismo ilustrado que establece la separación de poderes entre la institución eclesiástica y el estado monárquico absolutista y todas estas ideas también están permeando en otras partes de la sociedad no nada más van a ser el clero por supuesto sino también una élite intelectual por supuesto ilustrados a pesar de las prohibiciones de la censura llegan a una parte importante de la población y en ese sentido pues se ven desde luego influenciados por todas estas ideas que están en realidad estableciendo también la necesidad de una autonomía en la administración de gobierno entonces esto explica efectivamente las posturas que se van a desarrollar hacia mil en la peníntrica la respuesta de las colonias en ese momento hispanas con respecto a la situación que se está viviendo en la península y el levantamiento armado y cuáles van a ser las posturas que se van a establecer es pues a partir de estos años entre 1771 y 1821 más o menos en los que se van a establecer los inicios de un proceso de secularización de los espacios urbanos y devociones no y luego bueno van a venir otras discusiones importantes con respecto al patronato no el regio patronato por un lado no esta concesión que otorga el papa alejandro sexto en finales del siglo 15 a los monarcas españoles para que se hagan cargo de la iglesia católica en américa a cambio por supuesto de el proceso de evangelización no y después quizá uno de los temas más importantes en la primera mitad del siglo 19 el tema sobre tolerancia religiosa que ya cabría establecerlo en el segundo periodo que vamos a a ver a continuación bueno hasta aquí no sé Jesús